Escuchas. Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Tener un podcast de pauta 100.5 con Claudia Alamo. Hay temas, hay problemáticas que a veces se toma la agenda y del cual todos hablamos hasta que se sumergen en el silencio. Pero ese silencio no siempre es porque hay una solución. No es el punto final. Es un silencio en puntos suspensivos. La agenda de los pueblos originarios, del llamado Casimo Apuche o la situación de la macro zona sur, no importa cómo lo llamemos, es un conflicto político, social e histórico de difícil resolución. Y como conversar es escucharnos y conversar es acercarnos y conversar es entender, en estas conversaciones sin pauta queremos entrar en ese espacio de reflexión que requiere, que exige la situación del pueblo mapuche. Estamos con Alfredo Moreno, empresario, político chileno, ex ministro de Desarrollo Social, ex canciller también y ex ministro de Obras Públicas, los gobiernos de Sebastián Piñera. Y que se ha involucrado en el tema, hoy es parte de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que está llevando el tema mapuche. Y también está con nosotros en estas conversaciones el abogado, un doctor en Sociología, Salvador Millaleo, quien, entre otras cosas, porque esto de que fue un ex asesor en asuntos indígenas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública al comienzo, del comienzo de Gabriel Boric, es una parte de su largo historial en el que ha estado, ¿no es cierto?, comprometido y observando y entregando miradas sobre el caso mapuche. Así que solo me queda agradecerles a los dos que están acá, porque probablemente los dos han estado en veredas distintas, pero en la misma ruta de este caso. Alfredo Moreno, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación, un agrado además de estar con Salvador, quien, como tú bien explicabas, ha dedicado una vida a esto y conoce muy bien el tema. Y creo que esto requiere la colaboración y el trabajo de todos para buscar una solución. Solo una mención a lo que tú decías al principio, en la reciente encuesta bicentenario, que es de las grandes encuestas que se hacen, la gente dice el principal conflicto que tenemos en Chile es este. O sea que, si bien hay silencio, que podemos conversar después cómo se interpreta el silencio y que se habla poco de esto, la gente sigue y lo tiene muy presente que este es uno de los grandes conflictos, por no decir el más importante que Chile tiene que resolver ahora. Y vamos a retomar ese punto, Alfredo, porque es un muy buen punto de partido. Salvador, ¿qué significa este silencio? Hay silencios que son silencios de cierre y hay silencios que son elocuentes, pero la problemática del pueblo mapuche, las salidas políticas que se vienen conversando desde el gobierno de Erwin adelante por lo pronto. ¿Cómo estás leyendo todo este silencio? ¿Hay poco interés? ¿Las cosas están mejor? ¿Se está encaminando una solución? Y ahí vamos a retomar lo que dice Alfredo sobre cómo la ciudadanía percibe este como el conflicto principal y el mundo político lo agarra a veces. Bueno, de partida saludarlo, muchas gracias por estar acá y un placer estar con Alfredo ahí. Ustedes no se conocían tanto. O sea, nos conocemos en este mundo, pero así interactuar de manera prolongada, por lo menos a mí, yo soy uno de los admiradores de Alfredo, pues estar habitualmente en vereda o cuesta. Hay que reconocer quién ha trabajado y quién lo ha hecho bien, sobre todo. Esto falta mucho. Aquí hay muchas críticas al voleo mezclado por el otro lado con complacencia, con descendencia. Por eso le agradezco poder ahí compartir más con Alfredo. Yendo ya al tema, el silencio. ¿El silencio de quién? Habría que preguntarse. Hay un silencio y este tipo de conversaciones nos ayudan a salir de eso. ¿Pero el silencio de quién? Creo que hay un silencio, digamos, de varios actores. Desde luego, podemos decir que hay un tono bajito del gobierno. Desde luego hay un tono bajito del gobierno. Eso no te ha gustado porque tú partiste muy cercano de Boric en el tema indígena. Claro, pero sobre todo me llama mucho la atención que el presidente que ha tenido esto desde un comienzo, pero esto también en las etapas posteriores a la convención, el fracaso constituyente, lo ha tenido como un tema muy cercano, donde se ha involucrado. Ahora no se involucró con nada. Mandó un tweet solamente. La ministra Toro mandó un video de bastante baja producción, digamos, bastante improvisado. Y no hay un mensaje, no hubo un mensaje en este Día Nacional de los Pueblos Indígenas o el Pueblos Indígenas. Es algo que se sintió y se notó. Vi un reportaje en Mercurio. Salieron dirigentes como Nabucura. Ahora, no es que no se haya desentendido, porque el gobierno tiene en curso una Comisión para el Entendimiento y la Paz, en la cual Alfredo Moreno es parte de esa conversación. Y es parte porque yo creo que desde el Ministerio de Desarrollo Social que Alfredo Moreno empezó a entrar en esta temática. Es parte difícil, difícil, porque tiene muchas aristas, pero quizás tomando el valor que al que me sorprende, que Salvador Miguel León te hace, ¿no? Pero no es que no se esté haciendo nada, o será que es demasiado sigiloso lo que está pasando, porque no hay otra manera de avanzar en la problemática mapuche que no sea a través del silencio. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo no soy parte de lo que hace el gobierno. No, pero es una comisión. Es una comisión donde hay gente de todos los sectores, así que yo no me voy a meter en lo que hace el gobierno, o no hace el gobierno, pero sí quiero decir que esto hay que meterlo dentro de un contexto, ¿no? Y el contexto que tenemos es que las sucesivas intervenciones que se han hecho en todos los gobiernos han fracasado. Nos tocó a nosotros. Recientemente tuvimos el experimento constitucional, el primero, digamos, donde había una enorme cantidad de representantes indígenas y dentro de ellos mapuches que tenían la posibilidad y el apoyo para haber planteado cosas que pudieran haber resueltos y, sin embargo, lo que se propuso fue ampliamente rechazado. Hemos tenido todo tipo de experiencias y esas experiencias han sido fallidas. Y creo que hemos aprendido, dentro de todos esos fracasos, hemos aprendido que esto no tiene solución desde un solo sector. Esto requiere una acción desde el punto de vista, llamémosle, del Estado, no de los partidos, no de los grupos. Tiene que ser una cosa de país. Esto requiere un esfuerzo del país, de los que no son mapuches, y un esfuerzo también de los que son mapuches, de los que viven el problema, de los que viven en la zona macrozona sur o al mapu, llámenle como quiera, y que conviven con la violencia todos los días y que viven en una situación desesperante realmente. ¿Pero ha bajado la violencia? Mira, ha bajado la violencia, pero no nos podemos acostumbrar a que tengamos dos regiones del país con militares. O sea, ha bajado la violencia porque tenemos una fuerza del Estado que está ahí. Uno podría mirarlo incluso desde otro punto de vista. Es decir, tenemos los militares, tenemos la policía, tenemos todo tipo de esfuerzos, y seguimos teniendo violencia a un nivel completamente inaceptable. O sea que tenemos que resolver otros aspectos del problema. Y eso creo que explica también el silencio. Yo me toca estar en esta comisión y nosotros hemos optado en forma absolutamente, digamos, a propósito de estar en el silencio. Imagínate que estuviera este tema en la discusión cuando tenemos unas elecciones que son en octubre, donde no nos ponemos de acuerdo en las pensiones, no nos ponemos de acuerdo en qué hacemos con las cuentas de la luz, no nos ponemos de acuerdo en nada. Entonces, si ponemos este tema sobre eso, y en esto hemos partido de una muy buena base, logramos un acuerdo desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, que se pusieron de acuerdo en quién eran los integrantes de esta comisión, de qué se tenía que tratar esta comisión, y de qué es lo que no se tenía que tratar. Por ejemplo, ya lo mencioné, no tenemos que meternos en el plan Buen Vivi, no tenemos que meternos en el esfuerzo de seguridad. Tenemos que ver si podemos tener una relación distinta de aquí en adelante con el pueblo mapuche y con el resto de la sociedad chilena. Entonces, hemos optado por trabajar lo más calladamente posible, pero sí en contacto con todo. Hemos estado con más de 200 organizaciones de todo tipo buscando cuál es el lugar común que podríamos encontrar una solución. Salvador Millaleo, en tu experiencia, además tú también tienes tu ancestro mapuche, ¿existe ese espacio común para poder avanzar? ¿Qué es lo que plantea Alfredo Moreno? Y lo planteo por lo siguiente, porque sobre todo el primer proceso constituyente, que tú estuviste muy cerca, puso la problemática indígena muy fuertemente. Hay quienes dicen que se pasaron demasiados pueblos, y entonces, no sé si eso generó en la opinión pública la misma adhesión que la causa mapuche tenía, o se empezó a generar también un distanciamiento. No sé cómo lo ves tú en ese punto, considerando lo que dice Alfredo y que es lo que muestra la encuesta bicentenario de la Universidad Católica, que para la ciudadanía el gran conflicto latente es el conflicto de la causa mapuche. Bueno, hay varias cosas. Vivimos una realidad en Chile donde los indígenas no existen separados del resto de la sociedad. No hay como en otros países donde los indígenas están en zonas tremendamente aisladas, no hay interacciones relevantes. En Chile, aparte del hecho del mestizaje biológico, hay una convivencia cultural, hay una interculturalidad cotidiana. Y es un hecho. Todos tenemos familiares indígenas que se sientan más o menos indígenas. Todos tenemos un pariente, tenemos una abuelita, quizás la élite menos, posiblemente, pero la vida del 90% de Chile es así. Y sin embargo, tenemos por una parte una negación, por otra parte discursos extremos, tenemos una tremenda división ideológica que en comparación a otros países con situaciones similares, con historias coloniales similares a la nuestra, nosotros no hemos sido todavía capaces de superar. Y nuestro sistema político está tremendamente al debe en esto. Entonces, claro, lo que dice Alfredo hace mucho sentido. Claro, hemos sido impactados por nuestros errores. Los errores de todos. Los errores de todos. Y los errores también de los dirigentes indígenas. Pero los errores que se siguen cometiendo por las élites económicas del país, por la pretensión de ciertas élites políticas de ahora sí nosotros sabemos qué es lo que quieren los indígenas, pero desconociendo la realidad, sin contacto. Entonces, todos esos errores, claro, pueden ser motivación al silencio, pero el silencio no es una respuesta que se pueda mantener en el tiempo. El silencio no es virtuoso por sí mismo. Quiero recalcar esto porque lo importante acá es la prudencia. Y la prudencia significa hacer algo y no hacer algo en la medida correcta. En este caso también hablar, no hablar. Y tiene que hacerse en la medida adecuada. Ni demasiado, con soberbia, diciendo vamos a resolver nosotros. Y ya nos dimos cuenta de que este gobierno llegó con unas intenciones tremendas. Y al poco andar tuvo bastantes problemas, por decirlo menos. Pero esto ha pasado, como dice Alfredo, con los otros gobiernos también. O sea, tú pones un punto, se habla media importante. Dice, bueno, acá el mundo político ha fallado. Hemos fallado y también ocupa la palabra ideologización, que yo creo que también está probablemente en el ancla. Pero, ¿también han fallado los pueblos indígenas o no, Alfredo Moreno? Yo creo que todos hemos fallado. ¿Por qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Salvador. Porque, curiosamente, a pesar de que tal como él describe, a diferencia de otros países, aquí hay una interacción muchísimo más grande con los pueblos indígenas, los desconocemos completamente. Gente, lo que él describe como la delito, lo que uno podría decir más gente centro-derecha o derecha, no conoce los pueblos indígenas. Y tenemos una imagen que a lo mejor se asocia con la violencia, con otras cosas, y no entendemos que la población que hay ahí es completamente distinta a eso. Y, por otro lado, en la izquierda ha habido una invención del pueblo mapuche que tiene que ver más bien con concepciones, un mito que no existe. Un romanticismo revolucionario que atribuye así la potencia a estos buenos salvajes de superar el capitalismo. Exacto. Que no han podido hacer de otra manera. Ah, mira, usted lo ven hacía. O sea, que hay un prejuicio y que por el lado de la izquierda hay un mito. Pero, digamos, hay prejuicio en todos lados. Mira, distinguimos a las personas como buenos o malos, y hay buenos y malos en todas partes. Si queremos saber lo que los pueblos originarios piensan, hay que ir a preguntarle a ellos. Además, se cree que todos piensan lo mismo. Es que te iba a decir. Si queremos buscar soluciones, y las soluciones pasan por los agricultores, por las empresas forestales, hay que ir a hablar con ellos para saber qué es lo que realmente piensan, qué es lo que les gustaría, cuáles son sus dificultades. Entonces, mira, problemas de pueblos originarios hay en todas partes. En el mundo. Porque en todas partes había un pueblo originario y llegaron colonizadores, y en todas partes, con el tiempo, se crearon los Estados Nación, ya sea Chile, ya sea Nueva Zelanda, ya sea Perú, ya sea Argentina. En todas partes pasó lo mismo. Y más o menos en las mismas épocas sucedieron hechos muy parecidos, muy parecidos. Las cartas de los generales norteamericanos al avanzar hacia el oeste al presidente de Estados Unidos, lo que había que hacer con los pueblos indígenas de ese lugar, son casi iguales a los del general Saber y otros acá en Chile. O sea, la diferencia está en lo que vivimos hoy día. ¿Por qué nosotros nos hemos encontrado, no digo una solución perfecta porque nadie tiene una solución perfecta, pero digo soluciones mucho mejores que las que tenemos? Hay muchos países que tienen una relación mejor que la nuestra. Insisto, no digo perfecta porque no hay nada perfecto en la vida, pero sí muchísimos mejores que no viven la violencia que tenemos, donde muchos pueblos originarios han podido progresar, avanzar, mantener su cultura, ser apreciados por el resto de la población y tener una confianza adecuada. Bien, Alfredo, hace un punto ahí, Alfredo. ¿Por qué no hemos podido salvar a Miguel Leo? Yo sé que esta es una pregunta que ha sido parte de la investigación, de una sensibilidad de vida, de una apuesta política también, cuando comenzó el gobierno de Gabriel Boric. ¿Por qué no hemos podido hacernos cargo de este tema? Yo creo que hemos tenido buenas oportunidades y no hemos sabido alimentar lo bueno, y en cambio no hemos nublado con fragmentos, lo que conocemos pero que es fragmentario, nos nublamos con eso, de todos los sectores. No diría los pueblos indígenas, pero la dirigencia indígena en los últimos tiempos no también le puede reprochar eso. Yo como mapuche le he pedido rendición de cuentas a los convencionales que estuvieron en la convención, o sea, también se equivocaron, ahí tienen que reconocerlo, y algunos no lo han reconocido todavía. ¿Se equivocaron en qué? ¿Se equivocaron por espejo retrovisor? Querer avanzar así de la nada o de muy poco a un reconocimiento de todos los derechos que están en todos los tratados, por ejemplo, el desestimar conversaciones, cuando Evópolis, Hernán Larraín, por ejemplo, a mí me mostró una carta, mira, les quiero mandar una carta, y les mandó una carta en la convencional diciendo una serie de cosas que yo quizá, yo quería más, tenía una visión diferente, me pareció este un tremendo gesto, como para conversar, se les presenta a los convencionales y los convencionales no quisieron conversar con esos otros convencionales que le hicieron ese gesto. Se desaprovecharon oportunidades y no se pensó en persuadir al resto de la sociedad chilena de que estos elementos eran importantes para avanzar, los que proponía la convención. Ahora, cuando vemos que si hay una preocupación ciudadana en un mundo que está lleno de conflictos y que el mismo país está lleno de conflictos, o sea, uno podría hacer una hilera larga, y la ciudadanía en una encuesta seria y de largo trabajo de campo como la Bicentenario, dice que la principal preocupación del ciudadano es el conflicto mapuche, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que le generará ese conflicto? ¿Por qué preocupa? ¿Por qué nos preocupa? Alfredo, no sé, tú estás sentado en una mesa, entonces seguramente estás viendo bien ahí, ¿qué preocupa por la violencia desplegada? Sin duda que por la violencia, sin duda por lo que se vive ahí, pero yo creo que va más allá, yo creo que va más allá, yo creo que nosotros tenemos una larga historia de construir un país que se hizo por parte, somos un país relativamente joven, no tenemos Arica desde el año 1929, la Isla Pascua desde el año 1850, por ahí, todavía no tenemos comunicación por tierra para estar comunicados con Magallanes, hay que pasar por Argentina, es un país que está hecho por parte y que tenía enemigos externos y que tenía que unirse para poder defenderse y lo hicimos en base a la uniformidad, todos vivimos en el mito de que tenemos la bandera que se hizo una competencia y fue la bandera más linda del mundo, que la canción chilena, digamos, había perdido por muy poquito con la marselleza, mitos que vivimos para crear este orgullo de ser chileno y básicamente la zona central, digamos, lo que era el núcleo de eso, se trasladó y se llevó, digamos, al resto y hoy día, con las comunicaciones, con lo que vivimos, vivimos en una diversidad enorme, entonces, no es solo que tengamos este problema, hay que mirar, por ejemplo, lo que piden las regiones, las regiones hoy día tienen una fuerza enorme de decir, oiga, déjeme a mí, también estamos, también existimos, déjeme a mí, dentro del contexto de la unidad, pero déjeme a mí decidir algunas cosas, poder decir yo, que no todos me lo digan desde Santiago, mira lo que sucede con las mujeres, ¿no? que es, oiga, pero déjeme a mí vivir, déjeme a mí participar en todas las cosas, o sea, como si hay una diversidad, o sea, este tema, este tema, de alguna manera, también muestra que si, si no podemos resolver esto, donde hay violencia, tampoco podemos resolver los problemas que tenemos en materia de género, en materia de regionalismo, en materia de cultura, o sea, Chile tiene que ser unido, porque necesitamos unidos, lo hemos comprobado, en todos los factores, en la guerra y en la paz, en todo, que necesitamos estar unidos, y ahí tenemos un beneficio enorme de estar unidos, pero dentro de una diversidad, y la diversidad nos hace ganar, eso tenemos que aprender, que la diversidad no hay que tenerle miedo a la diversidad, hay que abrazarla, y hay que lograr que nos ayude, porque la diversidad da mayor capacidad. Sí, tengo la sensación de que cuesta tanto, en Chile hablamos de la diversidad, insistentemente, en los discursos políticos, para qué decir, a mí me tocó vivir en Argentina y estudiar allá, y nunca vi que la diversidad fuera una palabra, yo iba a un café en la esquina de donde estudiaba, y en ese café estaba, siempre lo digo, reiterativo, pero una mesa con tres señoras tomando el té con media luna, al lado una mesa de rockeros tatuados tomando cerveza, en la mesa al frente un grupo de estudiantes haciendo las tareas, y al lado señores tomando gancia con su pañuelo argentino, y nadie hablaba de diversidad porque existe. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Es que dime de qué presume y te diré lo que te falta. Claro. Y en este caso tenemos unas diversidades de hechos, pero estamos con tanta incertidumbre por el futuro, motivados en que las virtudes del pasado podemos valorarlas, pero sabemos de que tiene un rendimiento limitado, porque necesitamos entrar en un futuro, un futuro que está lleno de amenazas, un futuro que tiene la emergencia climática, un futuro que tiene un mundo que se está recomponiendo, hay nuevos poderes, que necesitamos todos, necesitamos recomponer, renovar nuestra unidad, y tenemos esta sensación de que esta interculturalidad cotidiana tiene una diversidad que no estamos perdiendo. Hay algo con que no estamos conversando, que está ahí al lado y sin embargo lo conocemos por caricatura y no por una conversación real. No tenemos un intercambio profundo con los pueblos indígenas respecto de cosas que los indígenas saben, y esto más allá de las mistificaciones es real. Están en territorios afectados por el cambio climático, tienen conocimientos que han sido reconocidos internacionalmente respecto a la resiliencia climática, y en Chile, por ejemplo, no tenemos esa conversación, no lo estamos aprovechando. En Canadá hace dos años crearon una división de ciencia indígena dentro de un departamento de cambio climático porque ellos dicen vamos a monitorear juntos los indicadores, vamos a usar sus conocimientos con ustedes, en conjunto con ustedes, y vamos juntos a construir una estrategia de adaptación, y en Chile esto no lo hacemos, y tenemos una cantidad de población indígena relevante con saberes reconocidos, y no lo estamos haciendo. Hay un punto, y lo quiero tomar porque es un punto de referencia, sin ninguna duda, que es el tema de la violencia. En todos estos años en que se ha tratado de buscar soluciones, han habido comisiones, usted mismo, Alfredo Moreno, participó como ministro, todo esto quedó, digamos, roto por todo el tema del comunismo Camilo Cartillanca, pero el tema de la violencia, y tú de esto has hablado, Salvador Millaleo, ha ido increscendo en qué sentido, no solo en el despliegue de la violencia que vemos en la zona, sino que hoy día podríamos determinar que habrán, ¿qué? ¿10 grupos distintos? Hoy día, por lo menos, ¿10, 13? ¿10, 13? Y aparece siempre uno que se subvive. Entonces estamos hablando de que no es que hoy día tenemos claramente detectado que está la CAM y que por último, si hay una mesa política, hay interlocutores para conversar. Uno podrá decir, se conversa sin violencia, sin violencia, no violencia, algunos dicen con la pistola en la mesa, otros no, pero uno podría decir, bueno, acá tenemos interlocutores, pero cuando tú tienes tantos grupos y que además han declarado la guerra al Estado chileno y que no están dispuestos a sentarse a conversar con nadie y que amenazan las imágenes que tenemos con ellos de armas, de esto lo hemos conversado en otras entrevistas, Salvador Millaleo, yo digo, esto también rigidiza mucho cualquier solución, porque lo que se ha instalado allí es la proliferación de grupos que no sé si son ideológicamente, son ideológicos, son políticos, son anárquicos, son narcotráfico mezclado, entonces, ¿cómo ven ustedes lo difícil que es permear esta conversación cuando tienes esa amenaza de que han ido creciendo grupos que no sé si eran anarquistas? ¿Cómo los ves tú ahí, Salvador, y después vuelvo contigo, Alfredo? Ahora, es que tienen diversos fragmentos, todos empiezan con una mezcla entre lo que es un marxismo revolucionario con un indianismo, una ideología propiamente que viene de los Andes, que nació en los 70, de un rechazo a lo occidental, y se va mezclando una interpretación del zapatismo, una interpretación... Es que pensé, fíjate, me tuve la imagen del zapatismo... Porque los zapatistas hicieron una rebelión, pero después entraron en la política, y rápidamente, muy rápidamente. Hubo interlocución. Pero no solo porque hubo una interlocución, porque ellos también tuvieron la voluntad de hacerlo. Entonces, acá hay una lógica de radicalización, y esa lógica todavía va encrechendo. Más allá nos pueden decir cifras, esto ha bajado un poco acá, ha bajado un poco allá, pero el dato duro de que los grupos se multiplican sigue adelante. El dato de que la violencia baja en números, pero en intensidad no ha bajado. Entonces, estamos todavía lejanos, a mi juicio, para poder hablar de un escenario de normalización, y donde requerimos un esfuerzo conjunto. Y este esfuerzo conjunto supone unas soluciones complejas, no tanto rígidas. De hecho, la rigidez no es un resultado natural, es una interpretación que hace ciertos grupos políticos de esto, y que dificulta aún más esto. La solución no es fácil, no es sentar a todos de una vez por todas en una sola mesa. Bueno, pero Alfredo está sentado en una sola, está sentado en una mesa. Y esa es una mesa que en el caso de esta comisión es interesante porque lo que hace y donde pone el foco es la devolución de tierra. Como que si en ese espacio de la devolución de tierra hubiese, Alfredo Moreno, una llave importante para descomprimir la situación de este conflicto, digo, yo prefiero hablar de la situación del pueblo mapuche, que conflicto solamente, ¿sí? El tema de las tierras podría ser una... Sin duda que es un punto muy importante, ¿no? Las personas que están en esto señalan que el inicio de esto tiene que ver con la pérdida de las tierras, así que... Y además estamos hablando de comunidades cuya actividad, su vida, su progreso, todo está asociado a la tierra y su conmovisión tiene que ver con la tierra, así que la tierra es muy importante. Pero sin perjuicio de eso, sin perjuicio de eso, yo creo que el punto de un tema más general, quizás Salvador lo mencionaba muy bien hace unos minutos. Tiene que ver con que si podemos valorar los distintos grupos unos con otros, ¿no? Aquí tenemos temas que son, hablábamos del medio ambiente. Bueno, ¿podemos sentarnos en una mesa a discutir cuál es el problema que existe en el medio ambiente? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de la industria forestal, que en otros lugares es considerado como un tremendo aporte al medio ambiente? Mientras más árboles, mejor. ¿No es cierto? Chile, de hecho, se ha comprometido a poner una cantidad enorme de nueve hectáreas para ayudar a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, muchas comunidades dicen, bueno, esto me afecta el agua, me afecta el medio ambiente, lo que tenemos. Nosotros hemos hecho ejemplos, me cuento como ministro, de trabajar con esto y llegar a un acuerdo y decir, bueno, ¿cuál es el daño? Y no tienen razón las empresas forestales y tampoco tienen razón las comunidades. Todos tienen algo de razón, todos tienen un impacto positivo y negativo. Se pueden buscar las soluciones y salir adelante. Entonces, en esto, la pregunta es si podemos sentarnos a conversar y encontrar ese lugar. Eso es lo que hacen en otros lugares. Yo siempre cuento la anécdota de cuando yo era ministro fui a Estados Unidos a hablar con el subsecretario de Asuntos Indígenas para ver cómo lo hacían ellos. Ellos tienen casi más de 500 comunidades, digamos, tribus diferentes, digamos. Y entonces le pregunté, señor, dígame usted, ¿cómo lo hace? Porque ustedes aquí, ¿cómo resuelven el problema? Entonces me dijo, ministro, no le entiendo la pregunta. Pero, ¿cómo? Dije, está muy mal mi inglés, yo que era canciller, me apreciaba que, más o menos, mi inglés estaba más o menos. Se lo dije de otra manera, como hacemos los chilenos con más acentuación. Más larga la vuelta. Perdóneme, me dijo, no, 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 pero cómo no, pero cómo no me va a entender. Nosotros tenemos 10 pueblos indígenas aquí, tenemos miles de problemas que tenemos, mira, y usted no tiene problemas. Ah, me dijo, vio usted las banderas, el edificio entero está lleno de banderas que cuelgan de los cielos, de los pasillos, de los holes. Cada bandera es una, comunidad, una tribu diferente. Tenemos 530 y tantas, y para nosotros aquí no resolvemos problemas de pueblo originario. Nosotros resolvemos los problemas de cada uno, nos juntamos con ellos, vemos cuál es el problema. La mayoría son personas que, digamos, lo que les interesa es que sean considerados, vienen una vez al año, vienen con su vestimenta tradicional, nos damos la mano, nos sacamos una foto con la bandera, llegan felices a su comunidad y le dicen, mira, el subsecretario me ha recibido, están muy considerados con nosotros y esos serían, son ciudadanos norteamericanos sin ninguna diferencia. Tenemos otros que tienen problemas económicos. Bueno, es todo esto que usted ve, de que les damos casinos. Sí, efectivamente, vemos de qué manera podemos resolver el problema, les damos una exclusividad y eso genera recursos, y en fin. Otros tienen problemas mucho más complejos, mucho antes del problema de la primera convención constitucional acá. Y tienen un orden legal y una manera de pensar diferente y tuvimos que hacer leyes especiales con jueces especiales. Esto en el medio de Estados Unidos, que después fue, yo creo, pésimamente mal interpretado, digamos, por la convención acá, pero digamos, y me explicó cuáles eran los problemas, pero eran súper simples de cómo se hace y que estaban acostumbrados, sí, por supuesto, apelables a todos los demás. Y convivimos y resolvemos el problema. Entonces, aquí quiero ir, más allá de la explicación de este caballero. Lo que hacen es como resolvemos los problemas... pero tú lo haces con una naturalidad, como que uno dice, pero claro, evidentemente, están todas las banderas, todos son visibilizados, pero, ¿por qué ha costado tanto, Salvador Millanero? ¿Qué es lo que cuesta? Pero dime, ¿cuánto nos cuesta en Chile y entre nosotros, nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra señora, con nuestros amigos, nuestro trabajo, sentarnos y decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y tratemos de ver y darnos cuenta que no tenemos razón en todo y que tampoco estamos equivocados en todo y ver de qué manera encontramos una solución, lo cual parte de un punto y por eso quería ir al punto que hacía Salvador, que tiene que ver con el aprecio mutuo. Si tú tienes aprecio mutuo con las personas, si tú logras valorización, si tú dices, mire, ¿sabes una cosa? Los mapuches no son esa comunidad de personas flojas, alcohólicos, tercos, son muy buenas personas, tan buenos o tan malos como cualquiera de los otros chilenos que existen y tienen cosas muy valiosas que nos quieren aportar y necesitan mucho de la sociedad no mapuche para poder progresar. Además, conocen muy bien la comunidad. Pero lo que pasa es que si uno tiene que explicar a otros para entender, imagino que ahí está la principal dificultad porque hay que... Porque hablar sin estereotipo es lo que nos cuesta tanto. La conversación real nos da soluciones que permitan hacer realidad cuestiones que parecen tan difíciles. ¿Por qué nos parecen tan difíciles? Porque inventamos cosas y no nos preocupamos de comprobarlo comunicándonos con el otro y inventamos cosas poniendo soluciones simplificadoras. Nos dicen, bueno, la mano dura de un sector, esto va a solucionar, va a resolver el problema, todos somos chilenos, aquí no hay que hacer políticas especiales con nadie, hay que eliminarlo, no tiene que haber derechos colectivos indígenas porque atentan contra la igualdad de la ley. Es una visión completamente reductiva, tan reductiva como la visión hoy, basta con que nosotros demos una señal, hablemos igual mapu y es llegar y abrazarse. Eso fue Isquiasiches, no lo quiero llevar a una caricatura porque creo que si uno lo mira en profundo fue un mensaje en profundo. Como yo fui testigo de eso, más que personalizar me preocupa más que Isquiasiches porque hay todo un sector de la izquierda que creía realmente que esto es llegar y abrazarse o mostrarle la cara amable. Nosotros venimos de Ñuñoa, no venimos a los barnecheas, somos más simpáticos y somos de izquierda igual que ustedes, cosa que tampoco ellos creían los grupos radicalizados y vamos a conversar porque aquí es tan fácil como conversar. Y no, y Alfredo Moreno esto lo sabe, hay un protocolo, uno tiene que hablar con los dirigentes, no es llegar y hablar a una reunión y decir vengo a repartir beneficios, aquí hay que ganarse la confianza pero eso se puede hacer cuando uno es realista, cuando uno va a terreno, cuando uno se toma el tiempo. Aquí lo barato cuesta caro, lo fácil te hacen las cosas difíciles pero cuando uno se pone en marcha en la realidad las cosas se dan más sencillas que todos los mitos que nos impiden trabajar nos dicen. Eso es posible. Yo creo que la comisión es una tremenda iniciativa, igual tengo una observación y yo no sé si el silencio sea tan bueno cuando hay que crear un relato compartido para disipar estas fantasmas que hay, creo que ahí habría que conversar pero falta mucho más, hay una serie de, todas las políticas al lado de eso están demasiado debilitadas, demasiado precarias y en ese sentido creo que hay una deuda particular de este gobierno si uno lo compara con los dos gobiernos Piñera o los gobiernos Bachelet Mira lo que estás diciendo Samira Leo tú partiste muy cercano al presidente Boric siendo parte como asesor del ministerio interior y tú dices que este gobierno tiene quizás la deuda más grande incluso que del gobierno Sebastián Piñera o de Michel Bachelet wow no deja de ser más que por mí porque es lo que yo lo escucho cuando voy a las comunidades cuando converso dirigentes me lo dicen o sea yo no soy de derecha me carga la derecha pero el gobierno de Piñera en esto era mejor no es que sea ideal era pésimo pero era mejor aquí está pasando algo o sea aquí hay un tema que destacar se plantea diciendo vamos a superar los estándares anteriores y sin embargo los dirigentes dicen oye pero con Bachelet las cosas funcionaban había un problema y por último había alguien que pagaba el incendio digamos que arreglaba este tema y lo lograba hacer creo que falta profundidad y complejidad en la política indígena no solo con el pueblo mapuche yo creo que para el norte no existe política indígena por ejemplo entonces aquí falta un acompañamiento a lo que está haciendo la comisión y la están situando en una situación de riesgo por eso porque esto no es fácil vamos con Alfredo que es parte de esa comisión y con esto vamos cerrando señores muy agradecidos además de tenerlos aquí en estas conversaciones lo único que quisiera agregar a lo que dice sí eso es lo que quiero que respondas a ese punto sobre la comisión esto no es fácil esto es muy difícil segundo si esto ha pasado todas las veces hacia atrás creo que tenemos que preguntarnos si lo que hemos hecho hasta ahora no quedó corto dicen algunos no quedó insuficiente insuficiente otros dirán fue profundamente equivocado póngale el título que quiera pero parece que tenemos que hacer una cosa distinta a lo que estamos haciendo y tercero si nos damos el trabajo que hemos estado haciendo de revisar la situación que tenemos lo que tenemos en lo que estamos haciendo y no estoy hablando de este gobierno no estoy hablando de una cosa mucho más amplia llevamos 30 años de política indígena lo que tenemos hoy día es una situación en la cual todos los sectores están en una situación realmente muy compleja voy a dar solamente un dato para que se tenga presente hoy día el Estado tiene una ley por la cual le entrega tierras a las comunidades mapuche tiene dos etapas primero las personas postulan para tener lo que se llama una aplicabilidad que dice usted tiene derecho y después esperan una vez que les dijeron que tienen derecho a que se las entreguen hoy día tenemos 700 comunidades que tienen ya aplicabilidad o sea tienen un papel del Estado de Chile que dice señores usted tiene derecho a recibir tierra ¿de cuántas Alfredo? hoy día son 4.000 eran 1.300 originalmente esto es otro de los problemas las comunidades se multiplican como digamos en una forma impresionante todos los años producto de los mismos incentivos que genera la situación digamos de la entrega de tierra con lo cual también se destruye lo que es la comunidad original en fin pero dejemos un lado son comunidades formales que creó la ley que se suponía que también las inventaron para que fueran lo mismo pero no son lo mismo y yo no estoy criticando lo que se hizo si se hizo con el mejor espíritu pero tenemos que revisarlo hoy día y ver qué hacemos 700 tenemos otras casi 1.000 que están postulando aproximadamente el 80% de los que postulan les dicen que sí o sea podemos tener del orden de 1.500 comunidades hoy día se entregan más o menos entre 10 y 15 campos al año o sea las personas que hoy día les están diciendo mire señor aquí tiene un papel hicimos un estudio que dura como 2 o 3 años y le vamos a entregar tierra porque usted lo merece porque tuvo este problema porque le corresponde con razón tampoco voy a discutir si el proceso está bien hecho o mal hecho pero le dicen mire señor aquí tiene después de 2 o 3 años de discusión y de miles de papeles usted tiene razón si reciben algo lo van a recibir en unos 100 años más de hecho probablemente más de 100 hoy día están recibiendo después de 20 o 30 años lo que tenemos es una situación en la cual a las personas se les hace participar en esto y luego de eso lo que hay es generación tras generación de ver que lo que le dijeron no se lo cumplen lo que solo puede alimentar la frustración eso solo alimenta el problema por otro lado desde el punto de vista del Estado lo que estamos generando es un proceso por esta multiplicación de comunidades por este procedimiento que se hace que no tiene fin o sea el monto de los recursos que tiene que poner el Estado para esto no tiene límite porque no está precisado quiénes son los beneficiarios adecuadamente de esto y no tiene un punto que diga mire lo que hoy día tenemos que resolver es X a diferencia de todas las otras deudas que pueda tener el Estado de cualquier tipo esto no tiene monto ni no tiene claridad respecto de quiénes son los beneficiarios de esto la situación que viven los agricultores ya lo conocemos es tremenda hoy día se ha ido al hoyo lo que es la actividad la principal actividad que tenemos allá la situación forestal ustedes han visto las declaraciones de las forestales que se minuceran no invertimos un peso más aquí porque es un problema insoluble el que tenemos entonces esto es un esto es un círculo vicioso en que nos estamos hundiendo todos nosotros quisiéramos y no voy a adelantar insisto porque mi propósito es justamente mantener este silencio productivo ya me voy a ponerlo en términos de en términos de Salvador un silencio en el cual trabajamos y discutimos con todos los sectores y lo hacemos todos los días para posteriormente poder hacer una propuesta que diga mire ¿por qué no hacemos esto de una manera distinta? ¿por qué no resolvemos esto de una manera distinta? y que permita mejorar la situación de todos y cada uno que permita además que existe esta valoración mutua que cada uno puede hacer lo que le estime conveniente y podamos colaborar que podamos tener un afán de progreso porque debo decir las comunidades también tenemos que pensar que no solamente yo hay una parte que discrepo de Salvador no solamente es que la gente de la convención quiso tener todos los derechos al mismo tiempo hicieron una propuesta los propios mapuches la rechazaron las mayores votaciones en contra fueron las comunidades tenemos que pensar también que hay algunas cosas que quieren esas personas yo invito a leer la encuesta del CEP hablábamos de la encuesta del centenario la encuesta del CEP es lo mejor que hay en esta materia si uno puede hacer cosas mejores pero es seria bien hecha con un trabajo está repetida durante varias veces y muestra ahí lo que piensan las personas mapuches y en general no piensan lo que dicen lo que los demás creen que piensan exactamente para cerrar con Salvador Millaleo que también conoce bien este mundo esas percepciones ya no hablo solamente de las políticas se está apuntando hacia donde se tiene que apuntar o tú crees que seguimos apuntándole al águila y no a la luna yo creo que la iniciativa de la comisión de sentar a diversos sectores políticos es un avance por sí mismo lo importante es que esto tenga un entorno y una atmósfera que permita que no sea como otras comisiones tuvimos una gran comisión ya hace casi 20 años que es la comisión de verdad y nuevo trato que fue que creo unita su trabajo fue tremendo ahora no discutimos de la calidad de ese trabajo y de la participación del mundo indígena dentro de él pero sabemos que sus propuestas se archivaron y eso fue un tremendo error que no podemos repetir y para eso es necesario no solo que la comisión trabaje bien sino generar las condiciones porque esto es el comienzo para dimensionar el tema de la tierra es importante pero sobre eso y junto con eso hay que establecer estrategias de desarrollo comunes ahora una comunidad una comunidad legal que tiene su personalidad jurídica por la ley indígena no puede iniciar actividades tiene que crear otras formas jurídicas para hacer es absurdo es absurdo yo quiero vender a ver jugo maqui y este es un caso en Arauco vendamos jugo no es que el servicio de impuestos internos no nos deja porque tenemos que hacer una sociedad además de la forma de la comunidad para hacerlo es absurdo no tenemos una visión de territorialidad no tenemos formas de compartición de beneficios entre empresas y comunidades pensemos en la discusión esto del norte ya del litio esas son cosas que deberíamos tener resueltas bueno veo que en este punto los dos se juntan y coinciden y llama la atención por eso preguntando tú dijiste en algún momento ¿habrá algún espacio común de esto que se ve tan distinto y mire que curioso este señor es de izquierda yo soy de derecha y él ha trabajado en un gobierno y yo he trabajado en los gobiernos contrarios y sin embargo dicho con palabras diferente a lo mejor estamos diciendo lo mismo lo que tú ves hoy día a las comunidades esto yo no lo mencioné que reciben incluso tierra y que quieren y viven en una situación precaria o les dicen hoy aquí tiene un PTI donde son 115 mil pesos te lo repiten todos entonces no quieren eso quieren tener una posibilidad de poder desarrollarse y poder hacer una serie de cosas que hoy día se ha creído que no las pueden hacer y si las pueden hacer las experiencias de todos los países hemos visto porque eso es otra cosa que hemos hecho revisar toda la experiencia internacional en esta materia en todos los países lo que ha tenido éxito es permitir que las comunidades puedan tener digamos la libertad de poder enfrentar su vida en la manera que estimen conveniente hacia adelante permitiéndole desde la cosa tan sencilla para poder hacer el jugo de maqui que lo puede hacer cualquier chileno porque ellos no que si no van a ocupar un potrero este año porque no lo pueden arrendar hoy día las comunidades arriendan los potreros pero los que no ocupan pero les pagan un tercio porque la ley no permite que tengan un contrato entonces ¿quién va a arrendar una cosa sin contrato? Zapato chino se hizo con la mejor buena voluntad pero la práctica va mostrando otra realidad pero la realidad de hoy día y el avance también de las capacidades de lo que tienen las personas hoy día los jóvenes mapuches todos van a la universidad en la misma proporción que nos dan ganas de seguir la proporción de la universidad en Temuco de personas mapuches y no mapuches es la misma que la población entonces tenés gente que hoy día tiene capacidades que puede digamos salir adelante y quieren hacerlo es importante al punto de la nueva generación yo los voy a dejar invitados para esa conversación porque la nueva porque esa nueva generación universitaria y no solo universitaria técnica pero es una generación que tiene una perspectiva muy distinta que quizás la conversación que se está dando con los actuales actores ojo hay otras nuevas generaciones con menos oportunidades y eso pueden seguir alimentando a los grupos radicalizados y los grupos radicalizados jóvenes están compuestos en su fundamental en lo que son las personas más jóvenes las propias personas que estuvieron en las primeras etapas en el año 97 te dicen mire nosotros hacíamos violencia lo hacíamos con cuidado dentro de ciertos límites lo que le sucede a nuestro hijo y a nuestros nietos es algo que nos tiene horrorizado si ellos mismos te dicen mire yo tengo temor porque mi hijo puede morir o puede matar a alguien porque han quedado en una situación sin esperanza a mí lo que me toca es ver precisamente a jóvenes que sin esperanza que asumen estos discursos radicales cuando lo que ven es un predomino de discursos de seguridad sin que seamos capaces de abordar las causas de los problemas si seguimos con puro discurso de seguridad o predominantemente seguridad las frustraciones van a ser que podemos controlar la situación ahora y bajar los números ahora en 10 años más vamos a volver a tener problemas con una generación y déjame nos largamos déjame agregar algo con lo que dice Salvador respecto a usted otra cosa que puede resultar sorprendente de las conversaciones con las personas mapuches en general lo que tú te encuentras es esta crítica a la militarización por supuesto que la siente también como una discriminación porque a nosotros pero cuando vas a las personas por ejemplo respecto a lo que sucede en las cárceles ellos distinguen ellos ven personas que dicen mire estas personas están ahí porque defendían nuestra causa si bien no compartimos la violencia con la cual lo hacen y una gran cantidad que son puros y simples delincuentes a los cuales nos salen a defenderlos porque uno pensaría que tendríamos grandes manifestaciones para sacar a las personas de las cárceles si uno logra conversar con ellos ellos también discriminan perfectamente y se dan cuenta de que aquí hay una conjunción que se ha ido produciendo en el último tiempo producto de la situación que se vive en que el narcotráfico el dinero las personas que tienen el armamento han ido tomando el poder y cooptando y pasando por encima de personas que a lo mejor iniciaron y tomándoles el territorio que es el tema esencial del crimen organizado y aquí tenemos que ir cerrando hay mucho que hacer si podemos conversar y podemos recibir una invitación para futuras conversaciones es verdad yo creo que sí que es una conversación que tenemos que abrir y profundizar así que les agradezco tantísimo a Alfredo Moreno y a Salvo Millaleo la disposición a abrir el naipe con todos los factores que esto tiene con miradas críticas con miradas de esperanza que no sé si realmente las tienen pero bueno hay que hacer la apuesta por lo menos y muchas gracias porque creo que a quienes nos vayan oyendo en estas conversaciones sin pauta permite también abrir la mente a que esté la complejidad de este oye solamente agradecer la oportunidad agradecer la oportunidad porque esto va a requerir un sacrificio importante del resto de la comunidad nacional porque también el resto no solamente los mapuches ni la que vive allá sino que el resto del país ya que este es el problema más importante entonces hay que poner los recursos hay que poner los esfuerzos hay que poner la valentía y también la disposición a conversar y a entender en aquellos lugares donde queremos resolver los problemas entonces lo que los medios de comunicación pueden hacer para que esta falta de información esta falta de comprensión esta falta de diálogo se resuelva con las grandes cantidades de personas que hoy día manejan la política porque los políticos hacen lo que la gente más o menos ven en la opinión pública necesitamos que la opinión pública entienda el problema que tenemos que es más de fondo y entienda la complejidad que por eso los medios tienen la responsabilidad darle una oportunidad al diálogo y a los dialogantes y no tanto abundar en los miedos y en las incertidumbres de las cuales todos estamos llenos mirar así que por eso muy agradecida por la honestidad intelectual de cada uno en abrir esta conversación que nos cuesta a todos entender tanto así que muchas gracias Salvador Millaleo y Alfredo Moreno esto fue conversaciones sin pauta diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener tener con Claudia Alamo